Princesas de sé lo que hicisteis a tope de power. 57, 58, 59, las 6 de p*** madre, horario reducido. ¿Qué pasa, Loki? ¿Qué pasa, Loki? Estás en el curro. Sí, 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 que acabo de entrar y me he venido al baño a hacer un café y me he liado y me he puesto a cenatillas. Espera. ¿Pero qué es esto? ¿Leche de soja? Oye, tronca, que qué movida, que no sabes qué día es el lunes. ¿Lunes? Que no, tronca, que el lunes es San Valentín. ¿Ya tan pronto? Que sí, Loki, que no sé si lo habrá adelantado o qué, pero este año que hay en 14 de febrero. Ahí, espera, espera, Loki, que me llaman a la palo y por la otra línea. ¿Qué pasa, Loki? A tope de power. Tía, 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 ¿dónde estás? En el coche, tronca. Tronca, ¿qué haces conduciendo así en manos libres? Mira, si me paran los picoletos sin carnaño a conducir, lo de menos es el manos libres. Debut y tronca, yo estoy aquí en la cola del Zalataras porque hoy hay descuentos en los tangas de Lopardo. Y ya sabes que yo tengo el mío desgastado por la gomilla. Con esas prengas de cuélate, como todo el mundo. Oye, ¿qué pasa? Que le estoy diciendo a la Cris que el lunes es San Valentín. Espera, que ponga la llamada 3. ¿Qué pasa, Loki? ¿Qué pasa, Loki? A ver, tronca, acentrarse, que el lunes es San Valentín y tenemos que comprar unos regalos para los churris. Oye, tronca, ¿qué pasa con la Berti? Pues ahora que le dices, voy a llamarla. Anda, tienes llamada 4 y todo. ¿Qué va? ¡Berti! Es que me he esperado un momentito en la cuneta porque la marquesa se meaba. ¿Qué pasa, Loki? ¿Qué pasa, Loki? Que hay unes en San Valentín, que sabéis el regalo que vamos a hacer ya los otros churris. Yo es que no conozco ningún Valentín. ¿Qué? Que no, tronca, tú al Johnny. Pero que el Johnny se llama Valentín. Que no te enteras de nada, tronca, que hemos quedado todas el lunes en el parking del Prica para ir de compras. Vale, Loki. ¡A ti, Pawe! ¡A ti, Pawe! Ahí está la Don Harry. Tía, tengo que volver a llamar a Pablo, que se me va a decirle una cosa. ¡Cago en la p***, que ya no tengo saldo! ¡Joder, mierda, tarjeta!